Tiktakers, sabemos que os encanta descubrir síndromes y trastornos que afectan a los seres humanos. Por eso seguimos investigando. De esa forma además pretendemos ayudar a comprender mejor e integrar en la sociedad a las personas que lo sufren. Hoy vamos a hablar del Trastorno Límite de Personalidad. Tiene un nombre larguísimo, pero tranquilos, iremos por partes. Para empezar, ¿sabemos qué es la personalidad? Estamos seguros que la mayoría lo sabéis, aunque es complicado de definir. Le llamamos personalidad al conjunto de rasgos psicológicos que forman nuestro universo de sentimientos y conocimientos. Esto hace que nos comportemos de una determinada forma, y por tanto también influye en la forma en la que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. ¿Hasta aquí todo correcto tiktakers? Pues bien, ahora vamos con el trastorno del que os hablábamos. Nos referimos al trastorno de la personalidad cuando la forma de ser de alguien le ocasiona problemas. Pueden ser dificultades con su autoestima, para relacionarse con los demás de forma normal o en su manera de entender los sentimientos. En este caso concreto, el Trastorno de Límite de Personalidad se caracteriza por la inestabilidad emocional y la impulsividad, tanto en las relaciones con otras personas como en los comportamientos o la imagen que se tiene de uno mismo. A menudo se le suele llamar también Trastorno de Inestabilidad Emocional de la Personalidad o Trastorno de la Regulación Emocional. Una persona que sufre esta afección mental puede tener episodios de ira, depresión y ansiedad que duran desde unas horas hasta varios días. Los primeros síntomas suelen aparecer en la adolescencia o nada más iniciar la edad adulta, pero en casos extraños puede darse antes. Los afectados tienden a ver las cosas de forma extrema, o todo es muy bueno o muy malo. Las opiniones que tienen de la gente pueden variar mucho, hoy pueden ser tus mejores amigos y mañana no odiarte. Por eso a veces tienen relaciones intensas e inestables. Además padecen un miedo excesivo al abandono, en algunas ocasiones sin razón aparente. Esa impulsividad de la que hablábamos antes puede llevarles a comprar a lo loco, conducir de forma imprudente, darse a tracones de comida u otras cosas. Y como os decíamos tiktakers, tienen problemas con su autoestima. Esto puede llegar a límites extremos, en los que se pueden autolesionar. Estamos hablando de muchas posibilidades, pero como siempre ya sabéis, existen grados. Hay personas que tendrán varias de estas cosas, y otras apenas uno o dos. Las causas de esta enfermedad todavía no se saben a ciencia cierta. Las investigaciones de los expertos apuntan a factores genéticos, medioambientales y sociales. Si una persona se cría en una familia desestructurada o ha sufrido traumas importantes, puede tener más riesgo de padecer esta afección. Como siempre, si sufrís alguna de estas cosas y os está afectando en vuestra vida, os recomendamos que acudáis a vuestro médico. Él o ella sabrá daros el mejor de los consejos. Por otro lado, si tenéis cerca a alguien que lo padece, recordad ser empáticos y tener paciencia. Podéis mantener vuestra postura ayudando a los demás a sentirse mejor. Este es un trastorno que afecta a hombres y mujeres por igual. Aunque generalmente las mujeres suelen buscar ayuda con más frecuencia. Los síntomas pueden mejorar con el tiempo y un tratamiento adecuado. Así que no os sintáis solos, todo tiene solución. ¡Ánimo tiktakers! No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!